Las momias están entre los vestigios más impresionantes y aterradores del antiguo Egipto. Los habitantes de los reinos faraónicos querían engañar a la muerte como parte de un complejo proceso de momificación. El cuerpo del difunto se conservaba de tal forma que escapaba a la descomposición natural de siglos, incluso milenios. Con el tiempo, los investigadores lograron redescubrir muchas momias. Los cadáveres con sus magníficas tumbas y sus preciosos objetos funerarios nos dan una visión viva de los sagrados rituales de muerte del antiguo Egipto. Sin embargo, algunas tumbas y momias allí enterradas siempre han sido sospechosas de haber sido objeto de crueles maldiciones. Ya sea que creamos en la magia mística o no, los emocionantes hallazgos de momias que estamos a punto de compartir con ustedes serán sin duda extraños, sorprendentes e incluso inquietantes a veces. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos. ¿Quieres saber de qué se tratan estos fascinantes descubrimientos? Mantente en sintonía y compruébalo por ti mismo. Señora Rai Es 1871 y un grupo de tres hermanos rastrean el llamado escondite de las momias de Deir al-Bahari. Al parecer, el complejo de tumbas ya había sido trazado desde la dinastía número 12, es decir, entre 945 y 715 a.C. De hecho, el complejo se usó para protegerse contra ladrones de tumbas, por lo que el hecho de que los hermanos decidieran después de su descubrimiento mantener su hallazgo en secreto y abusar de la tumba antigua como una fuente de ingresos parece aún más triste. Así sucedió que muchos de los objetos de las tumbas se ofrecieron a la venta privada. Después de que las autoridades se dieron cuenta de las actividades de estos hermanos y arrestaron a dos de ellos, finalmente cedieron y revelaron la ubicación de su descubrimiento. Se recuperaron un total de 40 sarcófagos y otros 6.000 objetos del escondite de momias y del depósito familiar. Entre los muertos enterrados allí hace miles de años, se encontraba una momia que más tarde sería conocida como Lady Rai. Las inscripciones en las bandas de la momia mostraban que la fallecida había servido en la casa de una importante familia gobernante durante su vida. Es decir, fue nodriza de la hija del rey, Amosén Nefertari. Dado el asombroso estado en el que se presentó el cuerpo después de todos estos años, Lady Rai ha pasado a la historia como uno de los ejemplos más impresionantes del arte de embalsamar egipcio. Las investigaciones mostraron que la nodriza de aproximadamente 1,50 metros de altura tenía entre 30 y 40 años y sufría de arteriosclerosis. Hoy en día, la momia se encuentra en exhibición en el Museo Egipcio de El Cairo. Momias de Animales Cuán profundamente arraigado estaba el culto a la muerte en la vida de los egipcios, queda claro cuando consideramos que no solo humanos, sino también animales, fueron momificados y enterrados con honor. Los egipcios no querían prescindir de sus queridas mascotas en el más allá, y a menudo los mataban después de la muerte de sus dueños y los enterraban con ellos. No importa si fueran perros, gatos, monos, cocodrilos o pájaros, todos los animales a los que los egipcios atribuían un estatus especial o incluso sagrado eran preservados concienzudamente después de su muerte. Incluso fueron embalsamados tan elaboradamente como los faraones, un proceso ceremonial que tomaba 70 días completos. Algunas momias de animales incluso serían puestas en ataúdes dorados o con cuentas. Además de las momias de gatos y halcones, también se encontraron a menudo musarañas conservadas. Por un lado, los pequeños roedores se consideraban criaturas sagradas en ese momento. Por otra parte, los investigadores suponen que deberían servir como alimento para las aves rapaces y los gatos en el más allá. Ramsés II Fallecido en el 1213 a.C., Ramsés II se considera uno de los jefes de estado más longevos de todos los tiempos. El faraón egipcio estuvo en el poder por un total de 66 años. Además, este rey también es considerado uno de los gobernantes más importantes que jamás haya reinado el antiguo Egipto. En su reinado, el imperio experimentó un apogeo económico y cultural que ningún otro faraón volvería a lograr. Finalmente, en 1881, los investigadores pudieron descubrir la momia de Ramsés II, gracias a la ayuda de la familia de ladrones que mencionamos antes. De hecho, además de la nodriza, también había numerosas momias de faraones importantes en ese escondite secreto, que habían sido exhumados y vueltos a enterrar en una tumba supuestamente segura. Sin embargo, a los responsables les preocupaba que la tumba pronto pudiera ser el objetivo de otros ladrones, y por esa razón decidieron despejar el sitio. Con la ayuda de 300 trabajadores, las autoridades lograron subir las decenas de momias y sus objetos funerarios a un barco de vapor con destino al Cairo en solo dos días. Tiempo después, el cuerpo de Ramsés II fue examinado por el egiptólogo francés Gastón Maspero. Sin embargo, el investigador trabajó con tanta prisa y descuido que la momia resultó dañada innumerables veces. Incluso en el periodo que siguió en el que el cadáver se mantuvo en el Museo Egipcio del Cairo, su estado siguió deteriorándose. Las condiciones en las que se almacenó fueron todo menos óptimas. Por tanto, se tomó la decisión de llevar el cuerpo del rey al Louvre en París, para prepararlo profesionalmente allí. Increíble pero cierto, a pesar de que el faraón había estado muerto por más de 3.000 años, necesitaba un pasaporte válido para ingresar a Francia, y de hecho, se le emitió el documento en 1974. El gobernante finalmente llegó a Francia el 26 de septiembre de 1976, donde fue recibido con todos los honores militares. A partir de entonces, casi 100 expertos se dedicaron a la tarea de volver a conservar esta momia y examinarla con gran detalle. Resultó que el rey era pelirrojo y tenía unos 85 años. En los últimos años de su vida, Ramsés II dependía de un bastón como resultado de un problema crónico de espalda. Además, los expertos obtuvieron muchos conocimientos innovadores sobre las técnicas de momificación del antiguo Egipto. Una vez que se completó el trabajo de la momia, fue trasladada en avión de regreso a El Cairo, donde una vez más se convirtió en una de las exhibiciones más importantes de ese museo egipcio. Tutankamón En 1922, una sensación absoluta llegó a los titulares internacionales. El investigador británico Howard Carter logró rastrear la tumba casi intacta de Tutankamón. Aunque el lugar de descanso final del faraón estaba repleto de tesoros preciosos y era más rico que el de otros gobernantes, el redescubrimiento de esta tumba fue conocido por una historia en particular, el desencadenamiento de una misteriosa maldición de los faraones. Se supone que las tumbas de los antiguos egipcios se cubrieron con oscuros hechizos que hundirían a cualquiera que se atreva a perturbar la paz del faraón en una ruina mortal. Se decía que la maldición había sido inmortalizada en una tablilla de arcilla, pero hoy en día no hay rastro de este objeto. No importa si creamos en los poderes demoníacos o no, es indiscutible que ocurrieron eventos misteriosos después de que se abrió la tumba de Tutankamón. Tan solo veamos el destino extraño que le sucedió a Lord Carnarvon. Con sus fondos, este aristócrata británico había hecho lo posible para redescubrir la tumba, pero seis semanas después, ya no estaba vivo, después de haber echado un vistazo al sitio él mismo. En el momento en que murió este británico, se cortó la luz en todo el Cairo, y se dice que su perro favorito murió en ese mismo momento. Oficialmente, Lord Carnarvon murió como resultado de una infección. Se había abierto una picadura de mosquito mientras se afeitaba, pero entre los lugareños todavía se rumora que en realidad fue víctima de la maldición del faraón. Pero este no debería ser el único incidente. En los años posteriores al descubrimiento, muchos de los que visitaron la tumba se quitaron la vida, otros sucumbieron a enfermedades repentinas o fueron encontrados sin vida. El escalofriante mito contribuyó a la decisión de no exhibir el cuerpo de Tutankamón en un museo. De hecho, el gobernante es el único faraón descubierto que aún descansa en su tumba original. Ahora descansa en un ataúd de plexiglas con aire acondicionado. KV21A La momia KV21A es tal vez la madre de los niños nacidos muertos de Tutankamón. El gran misterio que acompaña a este hallazgo radica en que esa misma momia no pudo ser identificada como Anxenamun. Esta era la hermana y esposa real de Tutankamón. En la tumba del legendario faraón se encontraron algunas representaciones que indican que el matrimonio entre hermanos fue consensuado y amoroso. Sin embargo, no está claro si se trata de una representación real de la realidad o una variante idealizada. Los dos fetos fallecidos, que también fueron enterrados en la tumba de Tutankamón, fallecieron en el quinto y octavo mes de embarazo respectivamente. Pero ¿quién fue la madre de estos niños, cuyo ataúd lleva el nombre científico KV21A? Cuando la tumba correspondiente fue descubierta en 1817 por Giovanni Belsoni en el Valle de los Reyes, contenía dos cadáveres femeninos. Lo que KV21A y B tenían en común es que ambos padecían graves deformidades congénitas. Aunque faltaba tanto el cráneo como la parte inferior de la pierna de KV21A, los investigadores pudieron reconstruir que medía 1,62 metros cuando estaba en vida. Sin embargo, ¿quién era esta mujer y dónde se encuentra la tumba de Anxenamun sigue siendo un misterio sin resolver? Momia de 3.800 años Hace unos años, arqueólogos en Egipto hicieron otro gol. Y así es como unos investigadores rastrearon la tumba de 3.800 años de antigüedad de la familia de un poderoso gobernador. En detalle, el personal de la Universidad de Jaén de España encontró dos sarcófagos, uno de los cuales aún contenía una momia. Según la tradición, se colocaron diversos objetos mortuorios junto al difunto, entre ellos figuras de maderas de barcos y de personas. Una inscripción reveló que esta es la tumba de Shemay, un hermano de Sarenput II. Durante su vida fue alcalde y sumo sacerdote de la ciudad más al sur del imperio egipcio. Costumbres inquietantes Para concluir el video de hoy, echemos un vistazo a todas las cosas increíbles que se les han hecho a las momias a lo largo del tiempo. Antes de que se ponga raro, comencemos con una costumbre extraña pero bastante inofensiva. En el siglo XIX, se desarrolló en Europa una auténtica egiptomanía. Todo lo que venía del reino de los faraones se consideraba excitante, exótico y codiciado. Fascinados por los reportes de investigadores y soldados, las llamadas fiestas de momias se pusieron de moda, especialmente en Inglaterra. En estas reuniones, los nobles se reunían con sus amigos para desenvolver momias juntos. Los invitados a la fiesta a menudo esperaban encontrar objetos valiosos como medallones místicos o joyas brillantes debajo de las telas. Otros simplemente querían tener escalofríos, por lo que desenvolver las momias a menudo iba acompañado de la narración de escalofriantes historias de terror. ¿Pero qué hicieron realmente los lores ingleses cuando terminaron sus extrañas fiestas? Bueno, algunos de ellos decidieron quedarse con la momia sin más, como una decoración inquietante. Otros las pusieron a la venta. Los linos y cualquier otra cosa que se consideraba sin valor terminó en la basura. Sin embargo, la costumbre que surgió en Europa a principios de los tiempos modernos llevó al extremo el culto de la momia. De hecho, algunos profesionales médicos en ese momento creían que comer momias rayadas era saludable. No importa si era un infarto, intoxicación, náuseas o tuberculosis, una cucharada de polvo de momia aliviaría el sufrimiento. Sin embargo, el médico de la corte francesa Amboise Paré advirtió contra el consumo de momias ya en el siglo XVI. Como consecuencia, el polvo causaba dolor de estómago, vómitos, problemas cardíacos y, por último, pero no menos importante, mal aliento insoportable. Debido a sus supuestas características mágicas, el polvo de momia tuvo gran demanda hasta el siglo XIX. Una mirada a Egipto muestra que la gente allí no trató mejor a sus propios antepasados. Curiosamente, las momias se consideraron un excelente combustible. Incluso los trenes a veces usaban a las momias como combustible. La verdad de la arqueología egipcia. Maldiciones deliberadas, muertes extrañas, portales ocultos y tumbas perdidas. La historia del Antiguo Egipto está llena de misterios y sucesos inexplicables que tal vez nunca lleguen a comprenderse. Para el mundo exterior, esto es parte del atractivo que nos mantiene rogando por más respuestas sobre este momento perdido de la historia. Pero para los egiptólogos e investigadores, es exactamente esto lo que les hace perder tanto sueño por la noche mientras intentan desesperadamente reconstruir los fragmentos faltantes de ese momento en el tiempo. Conforme se siguen desentrañando más misterios, surgen más preguntas que permanecen sin respuesta. Se está volviendo cada vez más improbable que alguna vez realmente reconstruyamos la historia olvidada de esta era perdida hace tanto tiempo. Parece que siempre puede haber algo más que resolver cuando se trata de Egipto, por ejemplo. ¿Qué pasa con el Salón de los Registros perdido hace tanto tiempo? ¿Existe todavía este misterioso edificio? Y de ser así, ¿qué secretos puede esconder en su interior? Durante mucho tiempo se ha teorizado que una biblioteca egipcia llena de reliquias está enterrada en algún lugar en las ruinas del Antiguo Egipto, pero ¿dónde puede estar? Además, ¿qué tipo de secretos y misterios podría ayudar a resolver este edificio? Muchos creen que, entre otras cosas, el Salón de los Registros puede contener respuestas a las pirámides? Después de todo, se sabía que los egipcios escribían prácticamente todo. Entonces, ¿por qué no hay un registro escrito de uno de sus mayores logros de todos los tiempos? A decir verdad, existe la posibilidad de que este Salón de los Registros ni siquiera exista. Después de todo, la historia no es más que un mito que no ha sido respaldado por evidencias. Sin embargo, los investigadores tienen la esperanza de que algún día finalmente puedan poner fin a este misterio y, a su vez, ayudar a resolver varios otros misterios egipcios también. Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, los investigadores siguen rascándose la cabeza y buscando más y más pistas. Muy bien amigos, ahora es su turno. ¿Qué piensan de los hallazgos de momias y las inquietantes costumbres del Antiguo Egipto? Ya estamos esperando sus comentarios. Si disfrutaron de nuestro desvío hacia el misterioso reino de las momias, denos un pulgar hacia arriba. Además, no olviden suscribirse y hagan clic en la campanita para que nunca más se pierdan de ninguno de nuestros videos. Gracias por vernos, que la pasen bien y hasta pronto.